El basquetbolista nayarita Gustavo Ayón renovó su contrato con el equipo Real Madrid hasta el 2019. El mexicano de 31 años desde su llegada en el 2014 ha disputado 146 partidos y ganó los títulos de la Euroliga, dos ligas en desa, una copa intercontinental, dos copas del Rey y una supercopa de España. Además Ayón fue el jugador más valioso en la copa del Rey apenas en febrero pasado. El titán tiene un promedio por partido en la liga de 9 puntos y 5 rebotes, mientras que la Euroliga promedio 9.8 unidades y 6 rebotes. En su página de internet el club español destacó que el mexicano ha sido parte fundamental de los títulos conseguidos y que se ha convertido en un jugador dominante en la pintura.